¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos a nuestro show! Yo soy el granjero Juan Desde aquí, Mexicali, Baja California Y el día de hoy, aquí estoy con mi amigo, Harry ¿Cómo estás, Harry? Bien ¿Bien? ¡Wow! Me da mucho gusto estar aquí contigo Oye, ¿y cómo te fue en este año? Bien ¡Bien! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Sabes qué año estamos? ¿2008? ¡No! ¿2009? ¡2009! ¡Correcto! ¡Sí! Oye, oye, Harry, ¿y cuántos años tienes tú? ¡Seis! Harry, ¿y en qué año vas, Harry? En primera ¿Primero? ¡Oh, muy bien, Harry! Oye, Harry, ¿y este... Oye, ¿y de qué platicamos? Ah, platicamos sobre... ¿Jugamos unos juegos? ¿Qué juegos quieres jugar? Mmm... ¡Ay, ¿quién viene allá? ¡Ay, Diego! ¿Quién? Diego ¡Diego! ¡Él no se llama Diego! ¡Se llama Enrique! ¡Ay, Enrique! ¡Enrique, ¿cómo estás? ¡Enrique! Quítate, 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 que no lo dejas ver Ya se fue Oye, ¿y tú sabes en qué trabajo? Yo soy un granjero Ah, ¿en qué trabajo? Yo cuido las vacas y las gallinas ¿Y qué más cuido? ¿Y los cuercos? ¿Y también cuidas a los caballos? ¿Y a los caballos? ¿A ti te gustan los caballos? Sí ¿Sabes montar caballo? Sí ¿De veras? Ajá ¿Monta tu caballo? Ah, está guardado ¿Dónde lo tienes guardado? En mi casa ¿En tu casa? ¿Y dónde lo metes? En... en... en mi granja Bueno, muchas gracias, Harry, por platicar conmigo hoy ¿Qué vas a hacer al ratito? Ah, voy... voy a... voy a hacer... Un... unas... voy a hacer... A ir a la tienda Oye, ¿no quieres ir a brincar con Enrique allá en el trampolín? ¿Un ratito? Un ratito A ver, córrele, pues Por eso... A ver, Cú te sacó el ratito Seven Lan�를 a encargue Un ratito ¿Qué vas a robar con Enrique? Un ratito A ver... A ver, detrás Oye, aciabó ¿El espanças